Ha sido una tremenda noche para a Mick Belly, déjenme decirles, porque también ganaste el reto al principio del show, ¿cierto? Voy a llamar a mi familia en Venezuela. ¿A quién va a ser esa persona a la que le vas a regalar la llamada? Voy a llamar a mi mamá, que estoy segura que debe estar esperando saber algo de eso. A ver, ¿qué le dirías a tu mamá en este momento? Ay, mamá, lo estoy disfrutando. Espérate, espérate. Mejor no le digas nada. No le digas nada por cámara, porque a mí me encantaría que se lo dijeras de frente. Ahí está tu mamá. ¡Oh, no! Ella es la mamá de Mick Belly. Tiene, señores, alrededor de ocho meses que no le da un abrazo a su hija. Yo no me puedo imaginar la emoción de Mick Belly en este momento, porque además de estar en la competencia, obviamente, pues extraña muchísimo a su mamá. Mick Belly siempre habla de ella, siempre dice que quiere darle una llamada, que quiere saber cómo está. Señora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Porque, bueno, ya yo me hacía falta este abrazo. Sí, a mí también. Entonces ya no había mucho que esperar. Pues muchísimas gracias por traerme, por hacerme llegar a ella con este abrazo. Bueno, yo te quería decir que lo estoy disfrutando mucho, que me encanta nuestra belleza latina, el formato que está dando ahora y la oportunidad que estoy teniendo de representar a mujeres que en algún momento se sentían desplazadas por su físico. Pues no, por eso estoy yo aquí. Y nosotros estamos muy felices. Te fuiste de Venezuela creyendo que te odiaban. Venezuela te quiere de vuelta. Venezuela te ama. Te ama, gracias a la belleza latina. Así como la amamos aquí a nuestra belleza latina, señora. De verdad que ha hecho un excelente trabajo. Chau. Chau. Chau.